Los organismos causados Los organismos causados O sea, las mastitis causadas por organismos ambientales Vemos que en este último tiempo han aumentado el número de ellas Debido a los sistemas de los tambos Que son sistemas más intensivos O sea, en este momento hay más número O mayor número de tambos Donde estamos con los animales en un sistema semi-intensivo o intensivo Eso quiere decir que los animales están en un contacto mucho más cercano unos de otros En un largo periodo de tiempo Y muchos de ellos viven en lugares donde hay camas Y ese tipo de cama puede ser un lugar apropiado Para el crecimiento de los microorganismos ambientales Por eso todo aquello que esté destinado a la prevención de esta mastitis Va a estar destinado a la higiene A la higiene no solamente del establecimiento O sea, del lechero O sea, del lugar donde se va a realizar el ordeño de los animales Sino también al lugar donde vive el animal durante todo el día Si referimos a las camas Que las camas estén lo más limpias posible Que se haga la limpieza de materia fecal Que puede llegar a estar acumulada durante el día Para así evitar el contagio Los microorganismos ambientales más comunes Son los streptococcus uberis Los coliformes Que son los que provocan este tipo de mastitis Para dar algún tipo de medida Con respecto a la prevención Lo importante sería Que el veterinario a cargo del establecimiento Cuente con un poco de información de este establecimiento Para ver las medidas que puede llegar a tomar En el caso de tener un gran número de mastitis Por microorganismos ambientales Ese tipo de antecedentes O ese tipo de datos Que puede llegar a tener el veterinario Estarían referidos a aquellas planillas Donde el tambero va anotando las mastitis Que se van sucediendo en el establecimiento Y si ese establecimiento a su vez Tiene los orígenes de esas mastitis Va a ser mucho mejor Ya que uno puede llegar a ver Que son por microorganismos ambientales También todo aquello referido A los recuentos de células somáticas Por el control lechero Eso va a ser datos útiles Como así también Los datos que nosotros podemos tener De ese último año De la leche de tanque Referido a los tipos de bacterias Que van creciendo Para poder así Con todo este número de información Dar más específicamente El tratamiento A este tipo de mastitis Agradecemos los comentarios Del doctor Carlos Vittulich Y en este tema de mastitis Sumamente importante En la producción de leche La parte ambiental Es gran responsabilidad Del productor Y del tambero Creo que La principal recomendación Es mantener limpios Los lugares de comida Hoy los animales Están cerrados O pasan gran parte del día Consumiendo en algún piquete Por lo tanto Una recomendación Muy muy sencilla Es tratar de ir Rotando ese piquete Lo que dijo Carlos Limpiar permanentemente El lugar donde están Los animales O bien Rotar el piquete Ir corriendo las piletas Que eso favorece Tener un ambiente Mucho más limpio Para la vaca Y a su vez Una distribución Un poco más ordenada Dentro del predio De lo que sea La materia orgánica Ya sea Recibio del animal O residuo de los alimentos Que van sobrando En la pileta Un conteo permanente De células somáticas Y si tiene alguna duda Saque una muestra De leche del tanque Y envíala A un laboratorio Para diagnosticar De donde está apareciendo El problema de mastitis En su tango En su tango Y si tiene alguna duda